La novela Argea narra la historia de un dirigente tarra contada a través de la voz de su madre, involuntaria partícipe del conflicto vasco. Describe la trayectoria dentro de Eta del joven Julen, que se convertirá en pocos años en el poderoso dirigente Argea, y el clima social y político en el país vasco, de finales de los 70 y comienzos de los 80. Años duros de más de 100 asesinatos políticos al año. Los llamados años de plomo. La madre rememora, en una larga noche de insomnio, los amargos acontecimientos que le tocan vivir y que conducen finalmente a un drama familiar, reflejo de la violencia de aquellos años en la sociedad vasca.